¡Muy contento! Unas emociones increíbles, pero bueno, ya centrado en la Selección. Algo indescriptible, la verdad que en ese momento pasa todo muy rápido. Va todo emoción tras emoción y sí que es cierto que conforme van pasando las horas, los días, ya vas viendo fotos, vídeos y a veces hasta se saltan las lágrimas de ver esa alegría y esas emociones. Es un hecho histórico y por supuesto que estoy muy contento y muy orgulloso y ojalá que sean más. César Azpilicueta. Siempre he tenido esperanza e ilusión por volver a la Selección, sí que es cierto que llevaba más de dos años y medio sin estar en una concentración, pero siempre he tenido esa ilusión y he trabajado lo más duro que he podido en mi equipo para ponérselo difícil al míster y que un día, pues, poder volver. Siempre he estado pendiente, la verdad que de siempre, a pesar de que sí que es cierto que quizás en las últimas convocatorias no he venido, pero siempre he estado pendiente. Porque, como he dicho, siempre para mí era un objetivo el poder estar en la Selección y me enteré de forma, salí a entrenar que aún la lista no había sido pública y además ese día me acuerdo que hacía un frío terrible en Londres, viento y lluvia. O sea, vamos, completamente lo contrario a lo que hace aquí. Y cuando entré, justo me crucé con el fisio español José Calbarro y me dio la noticia. Bueno, llego representando a España desde que tengo 15 años, yo creo, en todas las categorías inferiores y, bueno, en ese momento era la única opción que tenía y siempre, de luego, que contento de hacerlo. Voy a intentar aportar lo máximo. Está claro que tengo un gran momento de forma, de confianza y ahora arrimar el hombro. Yo creo que tenemos un objetivo muy bonito como es una Eurocopa por delante y aportar lo máximo, a ganarme el puesto en cada entrenamiento, cada opción que tenga, para crear ese grupo competitivo que queremos. Ser un equipo que sabe jugar a fútbol, que sabe controlar los partidos, con el balón, sin el balón, que sabe llevar el ritmo y, por supuesto, luego hay que competir.